La Mane, este periodo, tiene como una de sus tareas políticas centrales, el tema de la construcción de articulado. La metodología que había diseñado desde el mes de diciembre del año pasado, ha surtido muy buenos frutos. Producto de eso es la construcción de la exposición de motivos que condensa los criterios básicos de la apuesta política de la Mane, en donde se especifica el tema de qué entendemos por derecho, qué entendemos por bien común y qué entendemos por el sistema de educación superior. El elemento fundamental de que nosotros partimos para decir que la educación superior, en específico de ser un derecho fundamental, es que lo conseguimos como un derecho pluridimensional, derecho pluridimensional en el entendido, no solamente que tiene dimensiones individuales y colectivas, sino fundamentalmente es que es garantía y condición necesaria para el goce efectivo de otros derechos sociales, políticos e inclusive para el desarrollo del país. La educación debe ser considerada un medio en común en tanto blinda la educación superior de cualquier intento de privatización o mercantilización en tanto su función social, pero además permite que sean las comunidades académicas, permite que sea la sociedad en quien resida la dirección, a fin que siempre responda a las necesidades expectativas de la sociedad. Caracterizar este modelo como un sistema significa entender que hay áreas del saber que se complementan. Lo que hay que hacer es potenciar la discusión y la construcción de conocimiento en el país entre esas áreas del saber, entre esas áreas del conocimiento, entre esas modalidades y en ese sentido poder construir lo que hemos denominado un nuevo sistema de educación superior. Hoy hay unos puntos que son neurálgicos y que son inmediatos. Esos puntos neurálgicos son financiación, por eso es la reclamación del billón de pesos. El otro punto neurálgico es el tema de derechos humanos, que por eso es la exigencia del gobierno que respete el tema de derechos humanos. Y el tercero, el tema de autonomía universitaria. Han venido organizándose de forma muy concreta lo que llamaríamos dos escenarios frente al tema de financiación. Uno que obedece a los criterios políticos de lo que consideramos debe ser la educación superior en el país y otra de las propuestas concretas que se necesitan para resolver los problemas de fondo de la educación superior en Colombia. Nuestra apuesta no es mejorar de forma asistencial o focalizada la educación en el país. Nuestra apuesta política pasa por resolver los problemas estructurales de la educación superior en Colombia. El gobierno nacional sube 150 mil millones de pesos el presupuesto para educación superior, es decir, queda en 2.5, 2.6 billones de pesos, pero sin embargo el presupuesto para el pago de la deuda pública está en 48 billones. Ese presupuesto para seguridad interna y guerra está en cerca de los 30 billones de pesos. Estamos exigiendo una muestra de buena voluntad de parte del gobierno nacional para esta discusión de la educación superior con que nos den un billón de pesos. Eso no resuelve el problema, pero por lo menos sí da una muestra clara de voluntad y ayudaría a resolver la crónica crisis que tienen las universidades colombianas hoy. Cuando decidimos suspender el paro nacional llegamos a una serie de acuerdos públicos donde consignábamos las necesidades inmediatas que tenía la educación superior, pero además una serie de garantías que se requerían para mantener, digamos, en desarrollo la posibilidad de construir una propuesta de educación superior en el país. El día 5 de septiembre fundamentalmente nuestra apuesta fue decirle al gobierno nacional que dejara de hacerle conejo en esos sentidos, en materia de garantía de los derechos humanos, garantías académicas y la imposibilidad del gobierno de presentar reformas que modificaran el actual modelo educativo hasta que en realidad no será un debate democrático en el país. La Mesa de Amplio Nacional Estudiantil tiene dos cosas que son muy importantes. Una, que entiende el papel político en su proyección y la necesidad de sacar adelante la propuesta de reforma. Pero dos, también ha venido desarrollando unas luchas concretas reivindicativas, tanto en lo local como en el terreno nacional. Hoy es un escenario para sembrar la semilla de lo que será en un futuro una organización estudiantil mucho más fuerte, una organización estudiantil consolidada, una organización estudiantil que da ejemplo en América Latina, como lo ha venido haciendo. Y entonces hoy vamos a fortalecer este proceso en lo local, en lo regional y por supuesto en lo nacional, caminando hacia el fortalecimiento de la unidad del movimiento estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!